La institución educativa Francisco Bolognesi estuvo realizando una importante ceremonia protocolar, donde se logró juramentar el municipio escolar que estará a cargo desde el próximo año 2024. Para esta importante ceremonia estuvo presente el alcalde del distrito John Vargas, quien felicitó el esfuerzo que realizan los niños para salir adelante y juramentó a las flamantes autoridades. Para desear a nuestros estudiantes que hoy día se proclama municipio, el municipio a nivel inicial, municipio a nivel primaria, muchos éxitos ya que ello va a promover el desarrollo social dentro de su institución educativa. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Vengan a la señora directora de la institución educativa, Francisco Bolognesi, a todos los docentes, profesores, a todos los padres, madres de familia. Muy buenos días. Un saludo a todos los niños, niñas de esta institución educativa. A ver, un aplauso para su institución educativa, Francisco Bolognesi. A ver, un aplauso para nuestro querido distrito de Catagrande. A ver, fuerte los aplausos para la tierra que ha nacido, que nos ve crecer, que nos va a ver superarnos por un mejor Catagrande. Quiero de verdad agradecerle, señora directora, padres de familia, docentes, por la oportunidad de llegar hasta esta institución educativa para juramentar al municipio escolar. Y mi mensaje a todos los padres, madres, cada día envíen a sus hijos a que aprendan muchos más conocimientos que les van a servir a lo largo de su vida. Cada día cuiden a sus niños, denle amor, cuídenlos, protéjanlos, orientenlos, aconsejanlos para que sean niños de bien. Futuros jóvenes y futuros ciudadanos catagrandinos de bien. Ustedes son niños, niñas ya que me entienden. Primero les agradezco ese recibimiento que me han hecho, ese cariño es recíproco hasta a ustedes, hacia ustedes. Ese cariño que yo siento cada día en la calle de Casagrande. El recíproco porque me compromete cada día más en trabajar junto con mis regidores por mejorar Casagrande. Juráis por Dios, por la patria, por Casagrande y por vuestra institución educativa, Francisco Bolognesi, desempeñar y cumplir el cargo que se le ha encomendado como alcalde del municipio escolar de nivel inicial dos mil veinticuatro. Se juro. Bien, un aplauso. Si así lo hicierais, que Dios la patria, Casagrande y vuestra institución educativa os premie, si no os demande. Queda usted juramentado estudiante Paolo de los Santos Andonaire como alcalde del municipio escolar dos mil veinticuatro, de la institución educativa, Francisco Bolognesi. Casagrande y por vuestra institución, Francisco Bolognesi, desempeñar y cumplir el cargo que se le ha encomendado como alcalde del municipio escolar dos mil veinticuatro. Si, juro. Si así lo hicierais, que Dios la patria, Casagrande y vuestra institución educativa os premie, si no os demanden. Está juramentado estudiante Tiago Alexandro Pizarro Gualtibamba. La institución educativa, Francisco Bolognesi, desempeñar y cumplir el cargo que se le ha encomendado como teniente alcalde del municipio escolar dos mil veinticuatro. Si, juro. Si así lo hicierais, que Dios la patria os premie, de lo contrario, os demanden. Está juramentado. Dejar sembrado en estos niños que a la tierra se le cuida, se le ama y se trabaja por ella. Que nunca más lleguen a la municipalidad personas que destruyan una entidad que está al servicio de todos los casagrandinos. Por eso, niños, espero, señorita directora, no los he visto cantar a los niños de Lindo a Casagrande, a alguno de ellos, pántenme tu mojita, que todos los días lo casten para que vayan a mano a Casagrande. ¡Gracias!